Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Hoy es el gran estreno de esta canción en donde escuchamos al queridísimo Benny y a Laureano Brizuela. Dos amigos, pero de veras del corazón, que me alegra que se hayan reunido para esta canción que se llama Que todo va a estar bien, ok. Que todo va a estar ok. Y ya en la tarde podremos ver el video. La canción está linda, pretende levantar en verdad el ánimo de todas las personas Que a tantos meses de distancia de haber arrancado todo esto que se llama pandemia Seguimos sin saber que sigue, seguimos sin entender Ahora estamos viviendo, no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo Una tercera ola, un pico que naturalmente nos pone en alerta Porque por lo que leímos ayer en la información, aunque en Estados Unidos ya habían bajado un tanto a la guardia Y andaba la gente sin cubrebocas En Los Ángeles, California, regresó el uso del cubrebocas Me parece que es el primer lugar, pero se va a seguir extendiendo Porque sin cubrebocas no podemos ir por la vida Vacunas y cubrebocas, vacunas y cubrebocas Aparte de lavarnos las manos constantemente, aparte de la sana distancia Todas esas cosas que no podemos dejar de hacer Otra vez vuelvo a saber de muchas personas conocidas con COVID Y eso me duele y me duele mucho Y no sabemos, vaya, nos puede pasar a cualquiera Con todo y que nos estemos cuidando y demás No es para espantarnos, es para cuidarnos Para extremar precauciones Porque sí veo a muchas personas sin cubrebocas Y eso no está bien Eso tenemos que ser mucho más conscientes A cuidarnos El exceso de confianza nos lleva a estos reportes de lo que pasa Así que seamos cuidadosos Aquí no hay extremos Entre más nos cuidemos, mejor Esto no ha terminado Estoy saludando a Pupi Oye, pero vamos a cantarle, por favor Carmelina que está en el Día de su Santo Felicidades, ella, su mami, todas las Carmelitas Porque hoy es Día de Nuestra Señora del Carmen Carmelitas y Carmelitos Felicidades Pues vamos a cantar Y vamos a ponernos de buen humor con Pupi Esto dice así Ya estoy aquí nuevamente Mi querido Pupi, bienvenido al programa ¿Cómo tú estás, mi Pupi? Bien, Carmelina Pero ahora sí no veo a Yanet A darle con el dedito nada más a la pantalla Hazle y ya me ves Ahora sí la veo a Pupi Ahí estoy, ¿qué pasó? Hola, Pupi Ahora nos vemos todos, todos Qué guapa Buenos días a todos Carmelina, el Lalo, la Ivette Y mi maravillosa Yanet Gracias Fíjate que Lalo empezó hoy sus vacaciones ¿Quién está en lugar de Lalo, Carmelina? Si me puedes decir para saludarlo Manuelito Lozada está cubriendo las vacaciones de Lalo Yo dije Lalo se puso lente blanco Yo dije, ay mira Bien se ve Pero entre los lentes y el cubrebocas Ya tú no sabes quién es el otro del otro Ya no sabes Vamos a tener que andar con carteles Soy fulano de tal Nací en el año tal Y estudié contigo en la primaria Imagínate Ya no conoces a la gente Pero no importa No te quites el cubrebocas Ni siquiera para que te conozcan Nada Cubrebocas y letrerito no importa Te estaba escuchando Yanet Y me encanta Porque tú me conoces Y sabes si vas al salón Y yo todavía Todos andamos como el primer día Ante la idea que Que estamos en el foco O en rojo O en la peor parte roja De la pandemia Cuidándonos Y sanitizándonos Cada Entre clientes y clientes Guardando la distancia Nunca nos hemos quitado el cubrebocas Yo no me dejo de lavar mis manos Y sanitizármela Constantemente Entre clientes y clientes Y déjame decirte Aunque sean familia Aunque sean madre e hija Digo lo siento Pero una puede estar La otra no Y yo sí Entonces por lo tanto Yo me voy a lavar las manos Aunque vaya a empezar Con tu esposo Me ha tocado ayer Tuve una pareja De esposo Digo no me interesa Entre uno y el otro Quien sea Me lavo mis manos Y me sanitizo Entonces sí De verdad El mensaje Para empezar el programa Si te felicito Los felicito a todos No se puede bajar la guardia Porque si no Vamos a caer otra vez Y un regreso Como al principio No creo que estemos preparados Otra vez para volver a vivir Bueno es que no estamos preparados Para nada mi pupi Necesitamos de verdad Solamente con conciencia Podremos hacer bien La vuelta a algunas actividades Pero con conciencia Si nos alocamos Si nos vamos a la calle Sin cubrebocas Y la gente Algunas personas Que no se quieren vacunar No podemos así continuar Esto no es posible No es posible Pupi Y entonces Pues Si Si no hacemos las cosas bien Si no hacemos las cosas bien Mira Te voy a decir algo simpático Y a la vez real Y para empezar En el tema de los pelos Cuando yo veo a alguien Que no se quiere vacunar Y es respetable Es como la política Tú puedes estar de acuerdo Con uno O con el otro Y nadie se va a poner de acuerdo Nunca Cada quien tiene su punto de vista Me refiero a los que no se pueden vacunar Y yo les contesto Prefiero que me salga Otra oreja Para no decirte un disparate En la cabeza Tener una tercera oreja O un tercer ojo Al no morirme solo En un hospital Agonizando No quiero No sé Es que como No se sabe Según Que va a pasar Por los que nos vacunamos Digo bueno Si me sale otra oreja O me sale otra nariz O otro ojo Prefiero A no morirme solo Sin mi familia En un hospital Ese es mi concepto A los que no se vacunan Pero es respetable Bueno Hablando de De los veranos Y que tenemos que tratar De seguir Pues descansando Y ir de vacaciones Porque Si no vamos a los hoteles Los hoteles se van a morir No tienen manera de cómo vivir Si no Si tú no visitas los salones No hay manera de podernos sostener Y pagar rentas Y pagar una serie de cosas Entonces ¿Cómo nos vamos a incorporar a la vida? Empezando Como empezó este programa Va tratando de vacunarnos Y con cubrebocas Y el tema hoy Son las vacaciones Y los cabellos frizz Los cabellos frizz Yanés Es un problema Que la gente Piensa De que trae siempre El cabello quemado O sea Mi cabello está mal Mi cabello es horrible Mi cabello Pues se me quemó Con el último tinte Digo no Está lloviendo En las tardes Por ejemplo Y tú no te das cuenta Que si llueve Todas las tardes Por muchas planchas Que tú te des Baja la humedad Digamos nosotros En la Ciudad de México Que nunca hay humedad Porque casi Esta ciudad Bueno Para mantenerse limpio Y con el cabello bien Es la número uno El clima Aquí es el clima más Envidiable Yo creo que Del sistema Planetario Tierra Entonces Pero esa no es la realidad Tú te vas a un Acapulco Tú te vas a Acabo de estar En Dominicana Con la Trevi Y los pelos buenos Se los tuve que cuidar Muy bien Porque la humedad Era espantosa Lo mismo que estar En Acapulco En las playas Y bueno La gente piensa Y Ané Que trae el cabello Quemado Porque el freeze Esa que no es Rizada Rizada Pero es más Freeze que rizada Cuando está en la humedad Esos pelos Se empiezan a levantar Y parece que te agarró La 220 Y no la 440 Que es el doble De la 220 Y parece que tú Estás quemado Como un pollo Bueno Desplumado Así De verdad Que es espantoso Las mujeres Las mujeres sufren mucho Más que los hombres Porque los hombres Tienen el cabello corto Cuando están de vacaciones Tu cabello no está quemado Tu cabello necesita Cómo saberlo tratar Cuando estés en lugares Húmedos Entonces Una Ese cabello Tú lo preparas bien Lo secas bien Y si no hubiera humedad Queda sensacionalmente bien No confundamos Las quemadas O un mal tratamiento De un color Que nos Sobre procesó El cabello Y se nos quemó A tener un cabello frío Ahora Déjame hacer una pausa Sí Ahí te voy a explicar Oye Deja que te presuma La playera Que me puse en tu honor El día de hoy Me pongo de pie Mira ¿Qué dice? Ay Mira Qué lindo Esta playera Me la compré En tu tierra Mi querido Pupi Cuba Y aquí la traigo Porque estás tú aquí Y porque me uno A todo lo que se está viviendo En Cuba Y porque abrazo A todos mis Hermanos cubanos Muy triste Así estamos Volvemos En La Mujer Actual Estamos juntos Llámanos 5551-66-3405 Y 800-800-1470 Ya estoy aquí Nuevamente Continuamos aquí En La Mujer Actual Con mi querido Pupi Magnífico diseñador De imagen Un hombre muy querido Un hombre que naturalmente Ama a Cuba Él nació allá Y lo hemos adoptado Aquí en México Pero él Ama sus raíces Por supuesto Como amamos todos El lugar de donde venimos Y claro que nos duele En el corte comercial Estábamos hablando Pupi De que hay algo Que no podemos permitir Entre hermanos Adelante Pupi Mira Esto no es ya Ni político No me interesa Como lo puedan tomar Quien lo quiera tomar De un lado O del otro Esto es un problema humano La violencia No va a resolver Así es Pero me refiero A la violencia Entre los seres humanos La violencia Entre tus paisanos Peor todavía La violencia No importa La raza Y no importa A ver Cuál es la diferencia De lo que pueda pasar Entre la violencia Hacia los negros O a los blancos Es la misma historia No puede haber violencia Entre nosotros Ni porque seamos latinos O porque seamos europeos O digamos Asiáticos Contra blancos ¿Qué es esto? No estoy de acuerdo Con la violencia Me da mucha pena Creo que los problemas políticos Se tienen que resolver De otra manera Pero no No De esa manera Matándose Entre hermanos No Ese es mi punto de vista Y creo que es muy sano Y es un mensaje En general Al mundo entero Hagamos diálogo Hagamos las cosas De otra manera Pero no nos matemos Entre nosotros Ya tenemos bastante Con la pandemia Así es Ya tenemos bastante Con la pandemia Veámonos como lo que somos Claro Claro que sí Gracias Pupi Gracias por esto Para cerrar Esa parte Y quedarnos con el cabello El cabello friciado Que es un dolor de cabeza Para hombres y mujeres Para hombres y mujeres Por supuesto que sí Nada más que la mujer Lo sufre más Sobre todo Entre más largos Más lo sufren Y cuáles son Mis recomendaciones Ya hablamos No siempre el cabello Que es frizz Está quemado Punto Muchas veces El cabello es frizz Para las veces rizado Pero ahí va Si no usas El producto Adecuado Recomendado Por tu especialista Y lo pones En el momento No con exceso de agua Hay que lavarse el cabello Usar tu acondicionador Usar tu producto Para frizz Y el secreto está Cuando te lo colocas El producto Que son para frizz No es un producto Anti frizz Ni queratina Anti frizz Ya ese es otro producto Del que vamos a hablar después Si no este producto Es el que tú usas Diario Como si fuera un acondicionador El éxito está en no tocarte el cabello El éxito está en que cuando te lo colocas Lo acomodas Busca la onda Lo manosea suave Provoca los rizos En ese Así como estás haciendo Y lo dejas No lo puedes estar tocando En el proceso de secado Proceso de secado Natural No puedes ser con secadores Porque se te para de este tamaño Y terminas como si estuviera loca Y no lo estás querida Estás frizz No confóndas el frizz Con la locura Entonces Bien Esa es una La otra Hoy en día Hay tratamientos Que te dejan el cabello espectacular Los tratamientos Anti-Face Ya como químicos Que al final Controlan El ¿Cómo le llaman? El formol Lo controlan Porque es como todo Dicen que no Que están libres de formol Eso es mentira Todos tienen formol Es mentira Pero huele menos fuerte Exacto Ya no es controlado Es como El 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 Oye Hay medicinas que te matan Si te las tomas En abundancia Y Y cuando te tomas la dosis Que te tienes que tomar Te cura Exactamente Pasa Con el Con el Antifreeze Y Y el Formol Está la queratina Antifreeze El antifreeze Todos tienen un mismo nombre Y Y Se recomienda Tiene una duración De tres meses Se te garantiza Pero el cabello Queda espectacular De una forma tal Que tú dices No puede ser Y yo pensaba Que yo estaba Mi cabello Me lo habían quemado No es verdad Entonces Y La que es menos frío Le puede durar cinco meses Le puede durar A veces te lo haces Dos veces al año Y No tienes necesidad De estar haciéndolo Tan seguido Eso tú lo vas midiendo Dependiendo El tipo de cabello Que tú tienes Y hay otros tratamientos Que tienen que ver Con esto Que también Son más suaves Dentro de la línea De las queratinas O los antifreeze Que son Botus Botus Que duran Nada más que un mes Un mes y medio No duran nada Me voy a ir A A un lugar húmedo Hay muchos lugares húmedos Casi siempre Son las playas Y el cariño Casi siempre Casi siempre Hay muchos lugares húmedos Y no me lo quiero hacer Porque me gusta Mi rizo Pero me molesta Un poquito No soy tan frizada Entonces te haces Este otro tratamiento Que tiene una duración Que es más superficial Que es más cosmético O sea Que trabaja encima De la cutícula Del cabello No No es tan profundo Y ya Me regresé Me volvió mi cabello A su estado normal Al rizo La diferencia Y a mí preciosa Es que yo tengo Anécdotas De amigas Y clientas Que se hacen Estos tratamientos Y están en una cena En Acapulco Por decirte Las otras Se le van parando Los pelos Como las locas Y ellas están divinas Como si nada Hubiera pasado Padrísimo Esa es la diferencia Claro Dura la pancha Dura la tenaza A no ser que sude Y se te moja el cabello Si se moja Pues se moja Pero no se te seca parado Esas son mis recomendaciones Debe ir a tu especialista Si hay solución Si hay una solución Para esto Y además El cabello queda Como barnizado Es como un mueble Que está bueno Que está bien Pero le haces falta Un poquito de brillo Y lo barniza Y queda normal Es buenísimo Acércate a la estética Que tú prefieras Pregunta por estos tratamientos Y si la estética A la que tú vas No tiene de plano Esa Esa ayuda Ese Pues digo No todas las estéticas Son tan profesionales ¿Qué más quisiéramos nosotros? Yo te recomiendo Ir con el equipo De Pupi Pupi ahora Recuerden que este año Está ya en este concepto nuevo Silvia Galván Imagen Studio For Pupi En Altavista 207 Ya sabes Ahí es Cuando tú vas Por Altavista Hacia el periférico Antes de llegar al periférico Donde termina la curva Del restaurante San Angelín Ahí está Pupi Y todo su equipo Es magnífico Te atienden de pies a cabeza Y te pueden hacer El diseño de imagen Te pueden hacer Estos tratamientos Te pueden hacer El diseño de ceja Te pueden poner Las pestañas tridimensionales Te pueden atender pies Manos Lo que quieras Maquillarte Oye Bueno Pupi es un genio Pero él Y todo su equipo Si vas con Con Leslie Por ejemplo Maquilla precioso Peina precioso Te pueden hacer El tinte Esto va para Hombres, mujeres, niños Va a la familia completa Allá a Altavista 207 Pidan informes Hablen al 5556162381 O al 5556164008 La opción 7 Porque ya sabes Que Silvia Galván Es una comunidad Muy grande Y el número 7 Ese es Cuando te contesta La grabadora Y le pones Al número 7 Y ya te contestan En Altavista 207 Equipazo El que tienes Pupi Equipazo En verdad Todos son estupendos Y atienden De lunes a sábado Tenemos a Cristian A Cristian A Benita Y a A Bricia Y como tú dices Tú quieres ser una mujer nueva Visita Quieres convertirte en otro hombre Diferente Y nuevo Pero claro Sin dejar tus conceptos O sea Pero si verte mejor Claro Claro que puedes invertir En verte Y ser A partir de hoy Ya yo no quiero ser esto Quiero ser alguien Más guapo Sacarme más partido Si hay Si hay No hay Mujer fea Sino marido pobre Ay no Eso no se dice Oye Pupi Que bueno Que tocas el tema De los No me hagan caso Perdón Es un chiste De mal gusto No Ay Pupi Te conocemos Todo lo que sea Chistoso Vaya Además no todas Tenemos un marido Pues digo Hacemos nuestros ahorritos Y nos vamos Que tampoco Pupi es el lugar más caro Tampoco piensen Que ir con Pupi Van a gastarse Las perlas de la virgen Para nada Por eso les digo Llamen Porque además Hay promociones Porque además Te dan una tarjeta Donde vas juntando puntos Hay promociones Del 10% Que bueno que lo dices Bueno pues te lo digo Porque yo voy Pero aparte Cada vez que vas En tu tarjeta de puntos Ahí vas juntando puntos Juntando puntos Juntando puntos Y de repente vas Y te haces el tinte Por ejemplo Y lo pagas con puntos O pagas una parte con puntos Es buenísima Esta nueva forma Que tenemos Con el concepto Silvia Galván Imagen Estudio for Pupi ¿Cómo quieres cerrar El tema de hoy Mi Pupi ¿Cuánto nos queda Carmelina? Minuto y medio Bueno vamos adelante Mi Pupi querido Me encantaría Bueno Por la parte Por la parte De los cabellos Siempre va a haber Una solución Cuando visitas O cadenas O salones de prestigio Que el equipo Este preparado Que tu sepas Que esta certificado Si No tengas miedo Los químicos Hoy en día Están hechos Para resolver Los problemas A la gente No para crear Un problema Están bien Trabajados Para la necesidad De cada cliente Y me encantaría Cerrar El programa Amémonos Seres Humanos Dejemos un poco La violencia En el mundo entero Y no me refiero A problemas Solamente de Cuba No puedes negar Una realidad La internet Ha puesto en evidencia A todos Entonces ya no puedes Tapar el sol Con un dedo Y me refiero Desde el oriente Hasta el occidente O sea Todas las guerras Que hay en el mundo Amémonos No No Provoquemos La violencia En ninguno De los aspectos No es la solución Para resolver Los problemas Del ser humano El diálogo Y amémonos Entre sí Respetémonos Ya tenemos Muchos problemas Para tener Otro más Que se llama La violencia Y todas estas cosas Que originan Problemas irreversibles Porque son irreversibles Después Sí señor La violencia Solamente nos separa La unión El amor Es lo que nos da fuerza Para continuar Con todos los problemas Que se nos presenten Vamos por ese camino Hagamos conciencia Peleando Nada se compone Todo se echa a perder En la orilla está la fuerza Sí señor Te queremos Pupi Un beso Trabaja feliz Hoy Todo el fin de semana Y nos encontramos pronto Y Carolina Te tienes que hacer El antiflis Te lo regalé Gracias Pupi Hasta la próxima En 15 días Dios mediante Adiós Adiós Lachi Pásalo bien Me voy al corte Regreso En la mujer actual Te llevamos por un viaje Al pasado En la máquina del tiempo Un día como hoy Pero del año 1925 Nace la cantante Y actriz argentina Rosita Quintana Desarrolló una extensa carrera En películas mexicanas Entre las que destacan Calabacitas tiernas Susana Y cuando México canta Como cantante Sobresalió por interpretar Música ranchera Huapangos Canciones festivas Y boleros 1948 Llega a este mundo El músico Cantautor Y actor panameño Rubén Blades El poeta de la salsa Su estilo calificado Como salsa intelectual Ha dado exitosos temas Que han alcanzado Gran popularidad Entre los que destacan Pedro Navaja Y Juan Pachanga Es considerado Uno de los cantautores Más exitosos Y prolíficos De Latinoamérica 1967 Nace el comediante Actor y guionista Estadounidense Will Ferrell Su carrera comenzó Como miembro del reparto De Saturday Night Live Con lo que despuntó Para protagonizar películas Como El Duende Zoolander Guerra de Papás Hechizada Entre otras 2003 Muere la cantante cubana Celia Cruz La reina de la salsa Considerada una de las máximas Exponentes de su género Una de las artistas Más influyentes Populares E importantes Del siglo XX A lo largo de su carrera Celia Cruz Interpretó Y popularizó Internacionalmente Ritmos tropicales Como el son El guaguancó La rumba La salsa La guaracha Y el bolero Con los que fue acreedora A diversos premios Entre ellos El Grammy Regresamos al 2021 Con Janet Arceo Y La Mujer Actual Que bueno que siguen aquí con nosotros En el programa La Mujer Actual Quiero mandar un abrazo Muy cariñoso A doña Graciela Holguín Macedo Chelita querida El domingo es tu cumpleaños Y todos te mandamos un beso Jimena Pinky Frida Antonella Y yo claro Guillermo Tu hijo Te queremos mucho Chelita Que cumplas muchos más Con salud Que bueno Que estamos juntas Y que podemos abrazarte A la distancia No podemos estar Plenamente Así este Como quisiéramos Como familia Muégano Para darte un abrazo Porque las circunstancias No nos lo permiten Pero sabes que te queremos Y te deseamos lo mejor Larga vida Con salud Y bueno Damos vuelta a la página En esta revista familiar Por excelencia Y entramos A toda esta pregunta Que muchos Se sienten Culpables Se sienten Pues como Como Frustrados Regañados Bueno Hay una Infinidad de emociones En muchos jóvenes Ahora Porque nada más Dicen Y por qué Me rechazó la UNAM Y por qué Me rechazó la UNAM Y bueno Pues si nada más Te lo sigues preguntando Y ahí vas dándole Vueltas al asunto Pero sin encontrar En la solución Pues no Ahí te puedes quedar Toda la vida Dándole vueltas Y sintiéndote mal Mejor Quédate aquí Porque los siguientes Minutos están Para acompañarte Al lado De José Luis Morales Baltazar Director de Aprendamos Juntos sin fronteras José Luis Querido Bienvenido al programa Como siempre Buenos días Buenos días A todo el auditorio De La Mujer Actual Y está a tu lado Brenda Morales Directora de Aprendamos Juntos Plantel Taxqueña Mi Brenda querida Te abrazo muy fuerte Preciosa ¿Cómo estás? Muy bien Janet ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí Acompañando A La Mujer Actual A ti A Carmelina Muchas gracias Pues yo empezaba Este espacio Del programa Repitiendo la pregunta Que muchos jóvenes Están haciendo No saben por qué Lo rechazó La UNAM ¿Qué les contestamos? José Luis ¿Qué les contestamos? A ver Brenda Mira En realidad Janet No rechaza a nadie A nivel de prepa Hay muchas opciones Si no la que tú quieres Y a nivel de universidad Si están limitadas A ciento Veintitantas carreras Imagínate En realidad Creo que la gente Que bueno Los aspirantes Que no se quedan En la escuela Que quieren Pues es porque Se hicieron una especie De jaraquiri Yo entiendo A los críticos O a los teóricos De este examen Que pues siempre Dicen que No hay lugares En ninguna parte Del mundo Hay lugares suficientes Para entrar a la escuela Que tú quieres Janet Vayas a donde vayas La mismísima universidad De Harvard No porque pagas Vas a poder entrar Tienes que hacer un examen En China Hay un examen Que se llama El Gaokao Que presentan Diez millones De alumnos cada año Y solamente Se queda un porcentaje mínimo Aquí son quinientos mil Alumnos Janet Y noventa mil Noventa por ciento De estos Son Lo que se dice Recientes Fenísticamente ¿Cuál es la razón? Simplemente Hay dos Janet O no se prepararon Que es la mayoría Yo estoy seguro Que ochenta por ciento De los alumnos Ni siquiera Toman un libro Una pluma Un lápiz Una guía Y se presentan Y se presentan Como Dios Deseó entender Esos Definitivamente No tienen Pues ahora Sin ningún Chance Y hay otros Que si Se preparan Por su cuenta Compran una guía Que no es suficiente Una guía Una guía Es una especie De curso Muerto ¿Sí? Y O en su defecto Toman opciones De cursos Que no les dan El resultado Que quieren O sea No se prepararon Adecuadamente Y es el motivo Principal Para mí Más que la falta De lugares Que bueno Estamos en un Examen De altísima competencia Lo que motiva Que muchos chicos Están Únicamente Rechazados Pero que tal Que hoy les digamos En la mujer actual Que nadie te rechace Ven a Aprendamos Juntos Donde tenemos La fórmula perfecta Para el éxito En tu examen ¿Cuándo se publicaron Los resultados Mi Brenda querida? Hoy Hoy justo A las diez de la mañana Ya muchos chicos Saben si tienen Un lugar En la UNAM En las carreras Que eligieron Muchos otros no Pero aquí estamos Justo contigo Yannet Que nos hiciste Favor De invitarnos Para decirle A la gente Que hay esperanza Por supuesto Siempre hay una Segunda oportunidad La UNAM Te va a dar Todas las oportunidades Que quieras Para hacer el examen Muchos papás Me preguntan Pero si ya lo hizo ¿Lo puede volver a hacer? Por supuesto que sí De hecho también Ya se publicaron Los resultados En semanas pasadas Del Politécnico De la UAM Y es lo mismo Yannet Te dan oportunidades O sea La vida está llena De oportunidades Ahora sí que no Echarnos a llorar A trabajar Para lo que queremos Y esto no se logra Más que trabajando Como indica José Luis Y bueno Esto es en todo el mundo Ni se diga En países de primer mundo Así sea como indica Harvard Se tiene que hacer examen Entonces aquí es lo mismo Vamos hoy Vamos hoy a analizar Varias causas Uno Como ya dijo José Luis Porque no se prepararon Adecuadamente Algunos ni siquiera Tomaron Como dijo José Luis Ni un lápiz Ni un cuaderno Para reforzar conocimientos Se confiaron Se confiaron Esa es la palabra Eso es muy lamentablemente Muy nuestro Saqué buen promedio Salí con buen Este promedio En la escuela Pues ahí lo puedo hacer Sin problema Es falta de compromiso Es exceso de confianza Es falta de conciencia Necesitamos tomar conciencia Y es de lo que se trata El día de hoy Lo aprendido Tenemos que sacar Nada más Bueno Este Yo creo que Lo vivido Nos debe servir De experiencia Para dar el paso A lo que sigue Para ahora sí Hacerlo bien Brenda José Luis Díganos cómo Y hoy empiezo No lo dejo para mañana Pues mira Yo creo que En todo lo que tú te propongas Tienes que tener un objetivo Y tienes que tener una meta Claro Lo decía Tornejo Si no haces planes Para triunfar Estás haciendo Planes Para fracasar Y el otro sentido Es también importante Contra todo mal Trabajar O sea En el caso del estudio Si no trabajas De hecho yo les digo A los alumnos Hay una vitamina T Que nos va a dar El resultado positivo Trabajar 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 Y trabajar No hay más Este es el remedio Más Importante Para poder Entrar A la escuela Que uno quiera Lamentablemente Como tú dices Si hay una falta De conciencia Porque los padres Hemos educado A nuestros hijos Dándoles todo No exigiéndoles Nada Absolutamente Y entonces Que a veces Lo hacen Prácticamente Porque Simplemente Se les metió La idea Hay un amigo Mío Que me confesó Un día Que él se dio cuenta De la importancia Del estudio Hasta que entró A la universidad Yo te voy a ser sincero Yo terminé Yo terminé Yo terminé la prepa Y todavía No sabía Realmente Este Por qué Tenía que estudiar Pero sin embargo Si uno se dedica A pesar de todo Si logramos convencer Al chico Que es lo que hacemos En Aprendamos juntos El chico Se entrega Por completo A una actividad Que lo va a beneficiar Claro Claro Por eso quiero dar Los teléfonos De Aprendamos juntos Hoy hay que dar el paso No esperes A que otros Si lo den Y que realmente Vean resultados Pero Vas a notar La diferencia Tú que ya Te diste cuenta Lo que se siente No pasar un examen Bueno Pues prepárate Ahora Vamos a llamar Al 5562 717 712 5562 717 712 Otro número De Aprendamos juntos 5533 31 91 11 5533 31 91 11 Está el plantel Eje central Que está muy cerca De la alberca olímpica Tokio 922 Colonia Portales Sur De verdad Es un plantel Muy céntrico Y el otro Te queda muy bien Si vives en el sur De la ciudad Plantel Metro Taxqueña Está a un pasito De la estación del metro Avenida Taxqueña 1381 Colonia Campes de Churbusco Campes de Churbusco Más informes En la página Aprendamos juntos Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras En twitter Arroba Prendamos juntos Repito 5562 717 712 Y 5533 31 91 11 Regreso con Brenda Y con José Luis Y con José Luis Después de esta pausa Tienen mucho que decirnos Esta mañana Porque realmente queremos Pasar este trago amargo Ni modo La vida es así Y de estos tragos amargos Es de los que más se aprende Así que vamos con todo Aprendamos juntos En La Mujer Actual En La Mujer Actual Damos positivo a la prueba De saber escuchar Comunícate con nosotros 5551 66 3405 Y 800 800 1470 Seguimos aquí En La Mujer Actual Hoy con la presencia Gratísima De Brenda Morales Y de José Luis Morales Baltazar Me encanta que vengan Y más en un día Como este Después de ver los resultados Del examen De la UNAM Y pues sí El ánimo está en el suelo Ni durmieron los muchachos Anoche Esperando ver el periódico Las redes sociales A ver donde apareciera El resultado Esperando ver su nombre Y bueno ¿Para qué Vamos a lo mismo E insistir en No Es que tú no estudiaste ¿Para qué? Más bien Yo sí Creo Como siempre nos dice José Luis Brenda Veamos hacia adelante Ahora ¿Qué voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque Hay muchos factores De fracaso Yo creo que ustedes Tienen muy bien analizadas Las situaciones Y me gusta Porque en Aprendamos Juntos Ven esto todo el tiempo Y nos van a poder decir Lo que ustedes ofrecen En Aprendamos Juntos Todos los factores Que son palomita 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 Que ustedes han Analizado Y los echan a andar Para apoyar A las familias Al apoyar A la familia completa Al apoyar A este chavo Bueno pues es una Forma ideal De realmente decirle Que sí al estudio ¿Quién va a hablar ahora? José Luis O Brenda Para que hablan De todas las fortalezas De Aprendamos Juntos Yo te diría así brevemente Para iniciar Que cuando uno Reclama Lo que no No sucedió Como es el caso De muchos padres O da excusas De lo que no logró Pues simplemente Janet Es una forma De eludir Una responsabilidad El chico Tiene la responsabilidad De estudiar Y prepararse adecuadamente Y los papás Tenemos la responsabilidad De apoyarlos En todo momento Pero ese apoyo No se reduce a decirle Échale ganas Cómo vas en la escuela No Hay que meterse A ver Cómo están sus apuntes Hay que preguntarle A ver Explícame Este Esta ecuación Hay que meterse Un poquito Que te quita Diez minutos Para saber Si realmente El chico Está Este Pues aprovechando El estudio ¿No? También es importante Que no los No los Solapen tanto Hoy los papás Piensan que cuando Uno les dice No está haciendo La tarea Está entrando tarde Faltó O sea Son hábitos Son disciplina Es trabajo Y muchos de ellos No el caso De nuestros padres Pero yo hablo De todo lo que pasó Ahora con Tanto joven Que fue rechazado Más de 90% De los que presentaron Un examen Bueno El padre Debe entender Que también fue Su responsabilidad En no haber estado Al pendiente De un chico Que está en formación Por eso se llaman Adolescentes Porque todavía no llegan Más jóvenes Que entienden esto Está al alcance De nuestra mano Lo podemos controlar Yo no puedo controlar Una pandemia No puedo controlar Una situación económica Pero sí puedo controlar Lo que yo voy a hacer Para lograr una meta Y aquí es lo que nos Está Qué bien dicho Yo quisiera decir Brenda Que hay cuatro cursos Que no se pueden perder Danos esta información Brenda Por favor Y es bien importante Nos preguntan siempre El primer curso que damos Es ingreso El de Comipems Que es para chicos Que quieren ingresar A bachillerato Que ya nos llamen Janet Recuerda que empezamos Y les recuerdo A todos tus radioescuchas Que nosotros iniciamos Desde septiembre No perdemos el tiempo Para nada Estas vacaciones Son muy cortas Para nosotros Porque en realidad Es cuando más Nos buscan los papás Entonces es el curso De ingreso A bachillerato Que es el examen De Comipems Ingreso a licenciatura De todas las carreras Y las escuelas Que es Politécnico Guam UNAM Por supuesto Y en este caso Marina O cualquier otra Del Estado de México O sea De escuelas oficiales De la Ciudad de México O de la República Mexicana En general También para ingreso A secundaria Que si bien ahorita Eliminaron el examen De ingreso a secundaria Tenemos un programa Padrísimo De apoyo a chicos De primaria Quinto y sexto O todos los que nos llamen Porque este programa Es de apoyo Para aprendizaje Y ahí no vamos a ver Solamente el temario Sino vamos a trabajar Con los chicos En habilidades de razonamiento De matemáticas Lectura de comprensión Que es la base De toda materia O sea En la medida En que el alumno Domine la lectura Tú sabes que en todos Nuestros cursos Nosotros damos Lo que es lectura De comprensión Matemática Le damos mucho interés Y peso a eso Y técnicas de estudio En todos los cursos Y en todos los niveles Es básico Si no le damos herramientas A nuestros hijos Y a los estudiantes No van a poder avanzar Nosotros tenemos La fórmula perfecta Yaneth lo sabe Nuestro método No falla ¿Quién falla? Como decía José Luis Falla el estudiante Falla el papá Que no se involucra Nosotros no somos Un kinder ¿Verdad? No somos guardería Pero sí somos Una institución Muy seria Muy seria De aprendizaje Para que apoyemos A los chicos A que aprendan A aprender Que aprendan A tener hábitos Y todo esto Es con base A un trabajo No solo de los profesores Es un trabajo También de los padres De familia Que se involucran Como dice José Luis En el estudio De sus hijos No nada más Es como también dice Échale ganas ¿No? Es involucrarse Es llamar Como van hijos ¿Qué necesita maestra? Porque a veces Les llamamos Y se enojan Papá nada más Dice ahí te lo dejo Y no quiero Que me molestes No en aprendamos Somos un equipo De trabajo Que no va a funcionar Y no va a avanzar Si no está el chico Ahí adentro del tren Si no está el papá Adentro del tren A veces La abuelita El tío Y qué bueno Y gracias a la familia Que apoya A mí me han puesto A su tutora Como a las hermanas ¿No? Pero todos somos Un equipo de trabajo Que por eso Se logra el objetivo Es una meta Que es alcanzar El puntaje Para UNAM Recuerden Que es Es un examen De 120 preguntas Y según la carrera Pues imagínate Medicina 116 Casi perfecto En el caso De Comipems Que ya vienen También los resultados Y tendremos Ya un programa También para apoyo A los chicos Que quedan fuera Este Pues un examen De 128 preguntas Entonces Ya están abiertas Las inscripciones En Aprendamos Juntos No pierdan el tiempo Atendemos todo tipo De casos Y en este Por ejemplo Los chicos Que quedan fuera Pues pueden estar Entre semana También Es un curso Padrísimo Que es escolarizado Es como ir a la prepa Tienen más tiempo Y tenemos un programa Padrísimo Que se llama Dos en uno Chicos Que no Obtuvieron Al día de hoy No tienen prepa La pueden obtener Y al mismo tiempo Matamos dos pájaros Un tiro Porque también Obtienen un lugar Para la UNAM Entonces En un solo curso En el mismo Obtienes la prepa Y aparte Te quedas En una carrera Te preparas Para cualquiera De las escuelas Está buenísimo Por eso les digo Llamen ahora mismo 5562717712 Aprendamos juntos 5562717712 Otro número Es el 5533319111 5533319111 La página De internet Aprendamos juntos Sin fronteras Punto com Las dos S Ponen las dos Aprendamos juntos Sin fronteras Punto com En twitter Arroba Prendamos juntos Plantel Eje Central Si te queda ese Muy cómodo Adelante Porque está cerquitita De la alberca Olímpica Está el otro Más al sur Plantel Metro Taxqueña Avenida Taxqueña 1381 Colonia Campes Echurubusco En todos Están los mejores Profesores Está el Pues el compromiso De Brenda De Brenda De José Luis Que lleva años Enseñando Es un profesor Además con un Muy buen humor Es un profesor Que nos lleva de la mano Que ayuda a los chavos Pero también a los papás A calmar el nervio Porque luego estamos ahí Nada más Complicándoles la vida A los chavos Y eso no le sirve A nadie ¿Cuáles son Las máximas De Aprendamos Juntos? Que además Desde que entramos Y lo digo por experiencia No nos las aprendemos De memoria Nos las tatuamos Para hacer equipo Con ustedes Yo te digo una Yo les digo Que lo pongan Incluso en su pared Yo quiero Yo puedo Yo tengo con qué Y yo lo voy a lograr Y una carta Al rector de la UNAM Señor Rector Si usted piensa Rechazarme En mi examen Ya le puedo decir Que salga de su sueño Y su delirio Porque yo me voy a quedar En la escuela Que quiero Y también les digo No se quemen el cerebro Inventando excusas Es más fácil decir No me importa No quiero No tengo ganas Vamos a reconocer Que a veces estamos Como llenos en la cabeza Tenemos un almacén De excusas Vamos a agradecernos de eso Y vamos a ponernos a trabajar Eso es Brenda ¿Cómo quieres terminar? Vamos por todo Y con todo Janet Por eso todos Nuestros cursos Se acomodan A las necesidades De cada alumno Puede ser por Zoom Son cursos también Híbridos Presenciales O por Zoom O totalmente Online O sea Tenemos Todo tipo de apoyo Para que no haya excusas Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Bravo Igualmente José Luis Estamos aprendiendo Este planeta una emprendedora mexicana que ha dedicado su vida a conocer a las abejas a sacar de esa miel los mejores productos pero de veras tiene una variedad impresionante a mí me gusta apoyar a los empresarios nuestros y para mí es un gusto contar con la amistad de rocio lópez barquette ella es la la empresaria de dulces abejitas trabajando para su salud rocio te abrazo con mucho cariño cómo estás hermosa muy bien muchísimas gracias de estar contigo janet gracias por tu invitación te agradezco mucho gracias por tu forma de hablar casi adivinamos dónde naciste mare pues cómo vas a creer que no soy de la mera tierra bonita la tierra bonita de los encantos mayas que bonito lo dices me gusta bueno y ahí es que aunque lo niegues fíjate que se te nota se te nota mi querida la cara redonda cabezona no es claro el tonito el tonito que no pierdes hermana y se lo tienes tal con la familia porque con la familia se me nota más yo lo sé rocio cuántos años ya dedicada a observar y a sacar lo mejor de la miel tradicional de la miel que todos conocemos la miel natural la auténtica miel y miel melipona pues ya yo desde que nací crecí con la miel mi papá era se le gustaba la cultura tenía amigos apicultores y se dedicaba a ayudarlos con la miel entonces cuando yo era pequeña me salió una bola en la muñeca y mi papá me decía si te dejas curar con el piquete de una abeja se te quita y yo le dije sí yo tenía mucha fe en mi papá en lo que me decía y me lo y me y me picó la abeja varias veces tenía una abeja para cada ocasión porque este vivo tenía muchos amigos apicultores y la bola me desapareció ya ni entonces yo le desde eso me llamó mucho mucho todo lo de las abejas y a través de lo que ya llevo ahorita 15 años con esto y me siento fascinada porque cada vez tengo mayores pruebas de sus beneficios incluso ayer lo estaba yo platicando con un médico alópata yo me diagnosticaron catarata y fíjate que se me quitó con la miel melipona la miel melipona es la que más beneficios tiene háblanos de ella vamos a empezar por ahí esta plática porque mucha gente ha oído hablar de ella pero no sabe qué es la miel melipona háblanos de ella por favor para qué sirve pues la miel melipona como te platiqué en una ocasión la hacen las abejas en los huecos de los árboles más bien en los árboles los mayas las domesticaron y las pusieron en troncos ellas se alimentan de la savia de los árboles no tienen aguijón se llaman abejas meliponines su miel es muy nutritiva es un alimento se dice que puedes estar en una isla desierta y vivir 34 años con la pura miel y la jalea real más la miel melipona sirve para el acné especialmente para la vista porque cura las cataratas o sea tenemos testimonios no hablo al aire hemos curado las cataratas yo soy una de las personas que le diagnosticaron catarata hace 12 años me empecé a poner diario la miel y me curó mejora el sueño evita alergias ayuda muchísimo para el envejecimiento es un anticancerígeno es para oye perdón perdón que te interrumpa para el envejecimiento para el anti envejecimiento pues anti envejecimiento para el envejecimiento no nos conviene pero exacto una mascarilla de miel porque sentía muy reseco el cutis y le puse un aceitito de vitamina e y lo revolví con miel y como que había amaneció mi cutis más más así más fresco fresco y también es un anticancerígeno si estás en una dieta te sirve para adelgazar porque aunque no me lo creas la miel la pueden la miel melipona es la única que pueden tomar los diabéticos se han hecho pruebas de que si tomas miel y te mires el azúcar después te la vuelves a medir y no te sube el azúcar por supuesto esto es a criterio de cada paciente que nos puede uno involucrar en enfermedades así verdad pero si tenemos pruebas de que no sube el azúcar es buena para la memoria para la cicatrización es un antibacteriano excelente es antiséptica antiinflamatoria para el sistema inmunológico sirve mucho es buenísima es para reducir el estrés te da una sensación de euforia de tranquilidad yo me tomo el café y me quita el sueño ni nada pero le echo una cucharada de miel melipona gracias a dios tengo la suerte de ponerle la miel melipona a todo yo no uso azúcar para nada además reduce el estrés bastante por la misma sensación de euforia ayuda en los ciclos menstruales los regulariza ayuda en la función cerebral en el en los triglicéridos en resfriados y gripes asma es un excelente expectorante si le pones limón más todavía puedes hacer gárgaras para el asma para el colesterol para heridas que te quitará heridas y quemaduras de la piel cierran mejor sin las propiedades la más importante es la de los ojos porque ha evitado la operación de cataratas porque desbarata la catarata y también para cansancio de la vista muchas personas estamos muchas horas en la computadora trabajando y de repente como que la vista aunque estén jóvenes se cansa claro que cansa te cansa ver tanta letrita y es diferente la luz de la computadora entonces se debe uno parar y ponerse su miel y sirve de un descansito y hacer unos ejercicios ahí rápidos con la miel también te vas a ayudar muchísimo la miel melipona sirve para todo eso y de veras está comprobado es más cara o sea a ver cuando digo cara no estoy hablando de que no esté el alcance de la gente no cuesta lo mismo que la miel natural son precios distintos porque las abejitas son tienen características diferentes es no es no es tan fácil sacar un frasquito de miel melipona amiga y tú tienes un producto que es mi favorito y déjame decirlo miel melipona comprobado polio ese es un pero pero de verdad es un un reforzador digamos de de nuestro sistema inmune pero impactante yo lo tomo y me fascina y es de dulces abejitas a ver háblanos de las características de estas abejas rocío estas abejas no tienen aguijón las manos mayas las domesticaron y ellos hicieron troncos especiales para poder reunir más para el panal para que se aprovechara más la miel hicieron unos troncos y de ahí se ha ido mejorando el tronco porque no tienen aguijón y se alimentan de la resina de los árboles ellas en las noches se tapa el apicultor tapa el hoyo de esos troncos y entonces ellas lo sellan por dentro con propóleo lo sellan con propóleo porque es una es un antibiótico natural el propóleo el propóleo es excelente para la garganta ahorita que estamos con estos problemas de tantas cepas de cobi yo se los recomiendo por supuesto no les va a curar el cobi pero va a evitar y va a reforzar el sistema inmunitario y tomarlo cada vez que tres cuatro veces al día hacer gárgaras con él es bueno la miel melipona con propóleo es una maravilla excelente como dices tú los costos no no son baratos no es lo mismo que comprar una miel a una persona en la calle a comprar una miel pura totalmente que está garantizada su calidad que es una calidad como la que nosotros tenemos déjame hacer una pausita por favor rocío porque quiero acercar al público a tu página dulces abejitas puntocom conozcan toda la variedad de productos es que son muchísimos los productos que tiene la señora rocío lópez barquete emprendedora y empresaria de dulces abejitas entren a la página dulces abejitas puntocom los teléfonos 55 55 12 81 49 están a sus órdenes 55 55 12 81 49 y les doy otro 55 54 32 6 158 repito 55 54 32 6 158 pueden también visitar dulces abejitas que están en la calle de vertis número 744 interior 112 en la colonia narvarte atienden de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde que tú me dices es que yo no puedo ir allá a méxico yo vivo acá en morelos yo vivo en puebla no que yo vivo hasta monterrey les mandamos los productos verdad mi querida rocío sin problema en facebook busca dulces abejitas en instagram miel guión bajo dulces guión bajo abejitas están en todas las redes sociales regreso con rocío lópez barquete porque vamos a hablar de la jalea real de jalea real y el polen que mucha gente me está preguntando les contestamos rocío te parece volviendo del corte comercial esto es la mujer actual buenos días te gusta el tema en la mujer actual nos interesa conocer tu opinión cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis treinta y cuatro cero cinco y ochocientos ochocientos catorce setenta una abeja pequeñita que volaba de flor en flor ahí están las amigas de doña rocío lópez barquete las abejitas que también deben ser amigas nuestras porque recibimos tantos beneficios de ellas y y cuando estos productos son elaborados con tanta calidad como dulces abejitas trabajando para su salud es en verdad un una bendición tiene una de productos rocío por eso les invito a que entren a la página insisto dulces abejitas puntocom conozcan todos los productos pidan lo que necesiten que lo llevamos hasta la puerta de su hogar y quiero que nos ayudes mi querida rocío a hablar de los beneficios de la jalea real y el polen te gustaría vamos a compartir esa experiencia rocío claro que sí claro que es desconocido la 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 jalea real es el alimento de la abeja reina la 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 jalea real la producen las obreras que es otra diferente de la miel melipona de la abeja que hacen la melipona la melipona no tiene aguijón la obrera la apis si tiene aguijón ellas hacen en la jalea real como alimento de la abeja reina es uno de los mejores alimentos y vitaminas y su más que suplemento que es un alimento para el ser humano pero ojo hay que tomarlo con prudencia un palillo remojado es lo máximo que se puede tomar porque te puede provocar taquicardia o te puede subir tu presión es ideal para combatir estados de anemia al aumente el apetito sexual disminuye el nivel de triglicéridos disminuye el cansancio los calambres porque tiene mucho potasio aumenta la circulación cerebral es antitumoral comprobado todo esto ya por 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 gente que nos ha dado testimonios es un revitalizante celular yo la verdad me siento muy bien a mis 78 años ya voy a no me digas sí pero oye ni arrugas tienes rocío tengo 25 años tomando jalea real y a todas mis cremas a cualquiera que compre yo le pongo jalea real es excelente tomada y además preparada con una crema esto es pues para que la gente si tiene su crema de su gusto le pone unas gotas y tiene un excelente remedio nada más que se debe guardar en el refrigerador no puede estar más de 14 horas fuera del refrigerador y la más importante de las recomendaciones es nunca tomar más de la cantidad adecuada porque si tú tomas más como es un alimento fuerte entonces te puede subir la presión te puede dar taquicardia te puede dar a ya un soponcio y por la verdad hay que advertirle a la gente si es un aumenta mucho la resistencia a la fatiga ayuda en los problemas de la menopausia promueve la fertilidad en las mujeres hay mujeres que no se han podido embarazar y gracias a la jalea real han logrado esto siempre el médico es el que dice la palabra que adecuada para cada persona verdad pero estos son productos alimenticios que se conocen de miles de años y que han dado resultado durante miles de años por ejemplo la miel melipona se ha encontrado en las tumbas de tu tan camón encontraron tres vasitas intactas de miel melipona o sea como son cosas que en mil páginas que tú visites te vas a dar cuenta de la calidad de una buena miel porque una mala miel que tenga jarabes o que tenga agua no 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 esto no va a resultar si tú compras una miel barata no te yo no te garantizo la calidad de una miel barata nuestra miel no es cara es costosa pero no es cara y la y la jalea real además ayudan los problemas de la menopausia y de la arteriosclerosis es un gran coadyuvante para la arteriosclerosis cuando menos te da un tiempo más de energía de más revitalización tengo clientes con ese problema que me han comprado y que me dicen rocio cuando menos se me está alargando esto y al final verdad entonces los efectos de trastornos digestivos mira que casi todos padecemos y más en esta época de lluvias así que por favor conozcan toda la línea de productos de dulces abejitas a mi amiga rocio lópez barquete le agradezco mucho que venga este programa que nos dé la oportunidad de decirle al público en donde conseguir hay gente que me dice pero donde consigo miel auténtica pues en dulces abejitas llámale a rocío o ve directamente a vertis 744 interior 102 o habla 55 55 12 81 49 o al 55 54 32 61 58 rocio yo sé que no está nada fácil extraer la miel sin dañar la vida de las abejas porque sabemos que hay una crisis en este momento de con respecto al tema de las abejitas como se puede hacer para para como ustedes lo logran de una manera tan respetuosa pues en mérida se ha cuidado mucho primero que nada la floración en los lugares donde se encuentra la miel están muy alejados en los últimos ocho kilómetros antes de llegar a donde están todos los los panales de la miel y todos los toda la producción de lo que es la miel es terracería no se permite entrar a nadie está rodeado de una gran vegetación de flores propias de la región como son el sisichel salam el flamboyán y siempre se está cuidando constantemente que hay una buena floración para las abejitas no se usan métodos demasiado modernos los métodos muy modernos matan a las abejas si tú has visto algún documentales algún documental si lo puedes fijar o matan muchas abejas hay no los los mayas los descendientes de los mayas de los yucatecos que son mayas todavía mestizos ellos cuidan mucho y la sacan con mucho cuidado con métodos tradicionales con métodos más tradicionales adelantados a los mayas pero con mucho cuidado para evitar la muerte de las abejas porque tú sabes que de ellas depende nuestro mundo y la naturaleza las necesita ahora yo también quiero preguntarte respecto a los apicultores porque entiendo lo mal pagada que es su miel cuando es pura y de calidad y eso no se vale pues ahorita están pasando una crisis ya de la verdad eso hay que decirlo yo pertenezco a la asociación apicultora de yucatán y yo abogo por los apicultores porque te voy a decir una cosa janet esto de la miel es haz de cuenta como un acaparamiento de dos o tres personas y les dicen a los apicultores me la das a tanto o no te compras entonces los apicultores se ven en la necesidad de vender por muchos lugares claro que están viendo a veces de casa en casa con familias que los conocen de años y está llamando el público te están llamando ya para pedirte la miel pero pues estamos al aire ya vamos a terminar la entrevista aguanten me tantito para que les conteste la propia rocío la llamada eso me da muchísimo gusto que le estén marcando a ver rocío este yo quiero que nos hables los productos más de los que hoy pretendo hacer mayor conciencia la miel melipona jalea real el polen la miel melipona con con este propóleo estos productos son los digamos los estrella pero tienes muchos productos más como cuántos productos tiene dulces abejas o si no hay algo que deben de conocer las personas el poder el polen tiene 28 oligoelementos para la salud el polen es una maravilla janet haz de cuenta que si tú tomas cúrcuma y jengibre y todas estas cosas que tienen es como si tomaras polen porque el polen contiene muchísimas vitaminas es ligeramente húmedo su sabor cuando es fresco cuando es bueno porque si lo compras en muchos lugares hay gente que le pone soya entonces no es lo mismo comprar un polen que ya lo venden barato a comprar el verdadero polen en el que se siente ligeramente húmedo que no es agradable su sabor pero con fruta y un poquito de miel es maravilloso para el consumo entonces yo les aconsejo el polen el propóleo la jalea real la miel melipona la miel normal para los hot cakes la miel con polágeno la miel con canela son productos básicos para tomarte una tacita de café que va a impedir que incluso la cafeína no te haga tanto daño porque le estás metiendo un producto que va a ayudar mucho a disminuir los efectos es muy bueno que todos conozcamos los beneficios de la miel en la página de www dulces abejitas puntocom que ahora le llamamos cat sin que su nombre maya dulces abejitas también encuentran los beneficios de cada producto y diarios están publicando bloques para que la gente sirva para que sirve cada cosa hay muchísimas cosas que sirven muchas para la salud ya no totalmente por eso recuerden dulces abejitas ahí está rocío lópez barquete mi querida rocío la apoyo porque es una mujer emprendedora echada para adelante ella dijo su edad yo no dije nada es una mujer que no se le ven los años ni importan lo que importa es que ella en medio de la pandemia que no ha sido un tiempo fácil ha seguido adelante con su empresa yo quisiera que la apoyemos al apoyarla a ella apoyamos y beneficiamos nuestra salud así que acérquense a dulces abejitas puntocom dulces abejitas puntocom teléfono 55 55 55 12 81 49 55 55 12 81 49 que suena ocupado márcale al 55 54 32 61 58 repito 55 54 32 61 58 en la ciudad de méxico dulces abejitas está en vértice 744 interior 102 ahí en la narvarte de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde y en redes sociales en facebook dulces abejitas en instagram miel guión bajo dulces guión bajo abejitas rocío te va a llamar mucha gente estoy segura porque necesitamos productos de calidad y repito al apoyar a dulces abejitas estamos beneficiando nuestra salud te admiro y te respeto rocío gracias te mando un beso y un abrazo amiga hasta pronto y además apoyamos a los apicultores con esto claro que sí te quiero rocío gracias igualmente janet es un placer es una linda rocio regreso este próximo domingo en el programa la mujer actual disfruta el especial que nos ofrecen gabi pérez islas y el doctor eduardo calixto que nos dicen cuánto dura la memoria de una pérdida en el corazón y en el cerebro margarita chávez margarita naturalmente además chayo busquets con el tema aprende a controlar tu carácter para mejorar la convivencia con los demás te esperamos recuerda que todos los domingos tienes una cita con janet arceo y la mujer actual a las 12 del día por tele fórmula canal 121 de isi 157 de sky 354 de dish y 161 de total play te esperamos alegría hoy está con nosotros luis g y g nuestro amigo luis que como periodista en tecnología es de veras de lo mejor que hay en la vida luis me encanta ver todo lo que posteas todos los días en twitter en facebook en tiktok está fabuloso luis cómo estás te estoy viendo muy bien amigo ahí estás en la oficina ya estoy en la oficina ya regresando de pues de las actividades y la verdad es que ha sido como hemos mencionado un año complejo no sé si tú lo sientas pero yo siento este 2021 con más incertidumbre que el mismísimo 2020 como que sabemos que nos tenemos que cuidar pero ya no nos queremos cuidar y eso es un poco como que genera muchas situaciones no o sea la verdad es que lo que hemos dicho acá desde un inicio hay que cuidar el cubrebocas en la calle el lavado de manos constante la sanitización el cuidado o sea como que no bajar la guardia obviamente pues no nos vamos a meter en temas que no son nuestros ni en camisa de once varas pero bueno se han tomado ciertas decisiones y creo que lo único que nos queda es vacunarnos y seguir sin bajar la guardia porque de pronto los centros de salud se vuelven otra vez a ver con filas y híjole esto también lo hemos hablado acá nos generó en algún punto el que nos haya hayamos quedado en casa el que de pronto algunas empresas y algunos privilegiados hayan tenido la oportunidad de hacer este trabajo desde el hogar o un trabajo híbrido pues que hubiera una escasez de ciertos productos lo hemos comentado pero uno de estos productos que de pronto se volvieron muy populares durante el confinamiento extremo y bueno siguen siendo como muy muy llamativos tiene que ver con estas pulseras inteligentes que pues básicamente son dispositivos para medir distintos signos vitales son productos que se volvieron pues sí muy demandados que ya existían pero que creo que varios nosotros los buscamos sobre todo en ciertos momentos donde voy pues quiero ver cómo está la frecuencia cardíaca si está bien la oxigenación ese tipo de situaciones no yo creo que esta necesidad de estarnos checando y que sea algo tan práctico como la pulserita pero yo la he buscado por diferentes lugares y no hay te dicen esta es que ahorita están escasas es que se agotaron que cuántas marcas sacaron estas pulseras luís hay muchísimas janet muchas o sea si podemos hablar que en esta batalla o en esta carrera en cuanto a la a lo que han realizado las compañías con respecto a ese tipo de dispositivos varias han caído y no estoy diciendo que el año pasado o sea digamos que históricamente había varias compañías que querían meterse en esto que te podían realizar mediciones obviamente por la cercanía con la muñeca y obviamente a través de ciertos sensores poderlos interpretar como pues distintos signos de cómo estás durmiendo cómo está el corazón cómo es la oxigenación qué tipo de ejercicio estás realizando cómo estás cuántos pasos has recorrido cuántos pisos ha subido etcétera 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 pero actualmente podemos encontrar varias por ejemplo está una compañía que se llama fitbit que es las más longevas en esta área pero que curiosamente fue adquirida por google y muchos sus productos ya también se venden a través de esta compañía por otro lado compañías que veíamos muy fuertes en la parte de telefonía celular hicieron lo propio y también sacaron sus propias bandas es decir una samsung lo hizo también lo hizo huawei lo hizo también la compañía xiaomi varias varias de estas pero hay quiero hacer una acotación janet y es que una cosa es una banda de estas de medición de signos vitales de ejercicio o como le queramos llamar una banda inteligente y otra cosa es un reloj por ahí me decía alguien y me estaban ahí troleando en no me acuerdo en qué red social y me decían pero es que un reloj es el que mide la hora a no 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 necesariamente tu reloj te da la hora y no es un y no es un reloj estamos estamos de acuerdo y en el tema de las bandas de ejercicio estas también te dan la hora y muchas de estas también te dan notificaciones que era de pronto lo que la gente se quejaba con ciertos relojes inteligentes que te decían oye pero nada más es un centro de notificaciones no es no es más allá y si puede ser y muchas de estas bandas también te dan notificaciones sobre todo porque la gran mayoría ya tienen pantallas chicas medianas grandes pero tienen pantalla la diferencia con el reloj inteligente es que uno el reloj cuenta con más aplicaciones y por otro lado te puedes interactuar con las aplicaciones es decir si a mí me mandan por ejemplo un whatsapp yo puedo ver la notificación y si yo puedo responder es que estoy 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 utilizando un reloj inteligente así es básicamente lo que le puedes poner hasta un un emoji todo eso lo puedes hacer con un reloj incluso algunos te sirven para contestar llamadas exactamente exactamente y muchas de estas pulseras de ejercicios no no entonces están mucho más enfocadas al lado de salud al lado de ejercicio al lado del fitness ahora varios por ejemplo decían es que yo no lo utilizo para hacer ejercicio está bien porque al final qué es lo que te permite hacer la gran mayoría ya lo hemos mencionado pero bueno te dan mediciones de sueño es decir si caíste en sueño profundo sueño ligero y todas las clasificaciones que manejan los especialistas te hacen la gran mayoría mediciones también de ritmo cardíaco latidos por segundo el conteo de pasos te realizan también algunas de ellas ya mediciones de oxigenación o sea si hacen las veces de oxímetro aunque eso sí a raíz de la pandemia varias de estas compañías pusieron ahí la letra chiquita diciendo yo te puedo dar estos datos pero no se pueden interpretar o definir como datos 100% médicos es decir esto le puede servir a un doctor para que lo pueda interpretar y obviamente utilizarlo en un diagnóstico eso es pero no es tan preciso como otras 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 medidas no que hacen los propios médicos si ya ves cuando salía este el baumanómetro con el que te mides la presión salieron los de estos de muñeca que dicen si sirven no son exactísimos pero si te dan una idea para ponerte muy alerta si es que ya estás empezando a manejar presión alta por ejemplo pero no es exacto es la idea no exactamente ahora ahí te va a ver si traen la letra chiquita y esto que acabas de decir es 100% correcto sin embargo hay unos de estos que si son muy precisos pero aún así las compañías se quieren deslindar porque al final si podrían incurrir en algún tipo de demanda de hoy es que se ocurrió tal día que por una cuestión de ya sabes una mala carga de batería o cualquier cosa no te midió bien y pues ya te dio un dato inexacto sin embargo yo he visto algunas y de pronto justo con mi buen amigo el doctor Pablo Vidal lo checamos ya con sus dispositivos médicos y si salía muy parejo ahora que es lo que está interesante y esto me lo platicó justo el doctor Vidal lo que me decía es si veo que un paciente trae no sé el reloj de la manzana o la pulsera de tal o cual compañía le digo oye pásame tu aplicación el checa la aplicación de su paciente y dice ah es que mira no sé si te fijaste pero tal día te subió la presión este día tuviste un nivel de oxigenación bajo aquí se ya estuvo digamos que normalizado etcétera 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 que es lo que te quiero decir o sea al final todos estos dispositivos si nos sirven a nosotros que estamos ansiosos de tener información pero al que le sirve más es un médico indudablemente claro claro porque él es el que lee es como cuando vas a los análisis y tú quieres abrir los resultados espérame tantito pues si tú que le sabes mejor se los llevas al doctor y él es el que lo que los el que los descifra y ya puede hacer diagnósticos pero es interesante ahora con una pulsera si te puedes ir a dormir digo yo con el reloj no me duermo eh yo traigo el reloj de la manzanita ligado a mi teléfono pero a ver te cuento yo estuve probando justo Janet uno que se llama el Fitbit Luxe es pequeñito y está bonito porque incluso tiene como pulseras que te permiten pues obviamente pues que se vea pues mucho más femenino o con otro tipo de decoración no a mí me mandaron el de caucho negro muy normalito sin embargo es delgado a tal grado que no parece reloj entonces puedo usar en mi otra muñeca mi reloj mi reloj de manecillas que dejé de usar y aquí lo tengo este me gustó realmente el precio no me encanta es un producto que está se me hace caro está en tres mil seiscientos pesos versus otro por ejemplo que yo probé de huawei que es la van la van seis que incluso ese sí te mide oxigenación pero el precio ya está en mil trescientos o sea no se compara mucho más si es un poco más grande mil trescientos versus mil versus tres mil seiscientos claro y está bueno el servicio también ahora pero te preguntaba ese no se quita ese puedes dormirte con la pulsera para que te esté midiendo todo el tiempo las cosas o lo correcto sería quitárselo en las noches pues yo como yo me quedo dormido ya no es pues yo lo uso respondiendo a la pregunta sí no la idea es tenerlo en la noche porque al final el reloj de la manzana que te mira en el sueño exactamente no yo no yo en la noche la verdad yo me desconecto de todo mi luis me desconecto pero hay doctores que está roncando algo así ya que me lo avise el reloj porque como no hay nadie que me diga volteate sí que me lo avise el reloj exacto pues son buenas opciones mi querido luis que bueno que hablemos de eso porque son actualidades y para quien necesite uno ya dice incluso parámetros para que elijas cuál te gustaría tener y sobre todo mira si no es para ti a lo mejor es para tu papá es para tu mamá estarán más tranquilos completamente completamente como te sigue el público mi querido luis arroba luis en facebook twitter instagram ahí estamos también en mi canal de youtube ahí estoy como yo soy luis g y me encanta seguirlo gracias luis hasta la próxima sigue bien un abrazo feliz viernes me voy al corte continuamos soy janet arceo esto es la mujer actual en la mujer actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia consulta a nuestra gran familia de especialistas 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70 que bueno que siguen aquí el sabor que nos dejó rocío muy yucateco tiene que ver también con esta canción que desde que nos llegó aquí al programa la mujer actual se ha vuelto uno de nuestros himnos recuerda usa el cubrebocas en ocasiones y yo soy de esas estoy usando doble cubrebocas encima me pongo ya sabes este kn 95 es etcétera pero y abajo me pongo uno de tela más vale más vale prevenir el de tela que es el que lavas todos los días y si puedes te lo cambias dos veces es el que tienes pegado a tu a tu cara y el otro bueno pues el otro sabemos por lo que nos ha dicho el nuestro especialista en primeros auxilios felipe hernández ese dice que no se debe lavar sino que lo dejas ahí en un lugar donde haya aire y que lo puedes puedes repetir su uso a las 72 horas pero el otro el de tela pues ese lo lavas se seca traes dos o tres allí en en tu bolsa y ahí se los va renovando pero por favor sin cubrebocas nada y estoy muy contenta porque juan luise repons cierra el programa de hoy ya lo tengo aquí ya está en pantalla ya lo estoy viendo tomando agüita mi querido juan luise repons bienvenido como siempre a su sección buscándole el como si el autor de las 365 experiencias que debes vivir en la ciudad de méxico el conductor productor editor de de el el creativo de el podcast días extraordinarios oye qué bueno estuvo el pasado te felicito y entiendo que no es solamente una parte sino que vamos a las otras para avanzar en el tema de las variantes de de delta y demás como estás juan luís hola querida janet cómo estás pues muchas gracias oye la verdad es que ha sido una ha sido un episodio que creo que le ha servido mucho a la gente y que ha tenido una muy buena respuesta y si justo ya está publicado la segunda y la tercera parte por ocasión única publicamos dos vamos te acuerdas que antes cuando empezamos el podcast era martes y viernes y ahora lo volví a hacer así por la urgencia de la información que estábamos compartiendo entonces te preparé un audio justo que me gustaría si pudiéramos escuchar venga claro venga pónganse la vacuna que ahorita les corresponde tarde o temprano vamos a tener más acceso las farmacéuticas van a dar instrucciones de cuando los refuerzos y todo esto y entonces esas dudas y esos miedos que nos van a ir pasando no hay ninguna vacuna que no sirva para nada me explico tiene que tener claro eso y otra vez el decir siempre va a ser mejor la vacuna que quieras a no vacuna absolutamente sí preparaste el audio que bueno gracias juan luís cuéntale al público de qué se trata si es que no han escuchado la primera parte correcto es la voz de la doctora laurian jiménez faibi que es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la universidad de harvard ella es jefa del laboratorio de genética molecular de la facultad de odontología de la unam autora del libro un daño irreparable publicado por planeta y también es la directora general de salvemos conciencia salvemos con ciencia que les recomiendo muchísimo seguir en internet es la cuenta es arroba salvemos org donde pueden encontrar información científica validada por médicos por un panel de altruista es la verdad es algo que a mí me 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 gustó muchísimo porque en méxico de pronto nos faltan esas fuentes directas científicas hay muchísima desinformación muchísimo temor ante esta variante delta y creo que vamos a estar más tranquilos en la medida que entendamos perfecto cómo funciona esto para cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestra familia entonces lejos de apanicarnos el segundo episodio habla justamente sobre esto sobre las vacunas y los vacunados qué onda con si baja su eficacia qué hacer ahora qué pasa si te pusieron cancino sinovaco sputnik si los vacunados pueden contagiar otros vacunados porque los efectos adversos de las vacunas son tan diferentes en las personas ahora que en la semana pasada hasta me me sabía sobre el tema de cómo pega el tema de lo de astrazéneca qué onda con las personas a las que no les genera anticuerpos y esto es cierto o no qué se puede hacer para estar seguros de que te inyectan lo que debe ser si vale la pena tomar ibuprofeno para acetamol antes o después de vacunarse en fin creo que es un episodio de verdad no les exagero muy útil para que realmente si ahorita están en la en la si conocen a alguien que está en estas semanas de vacunación ya sea la primera o la segunda dosis que está empezando a suceder en estas semanas pues que lo escuchen y que lo entiendan claro es la única manera de hacer conciencia si conoces a alguien que dice no yo no voy a vacunar no le digas nada proporcional un material que lo lleve a escuchar a una persona experta que le va a explicar claramente porque si sería mejor digo respetas el punto de vista de la gente pero puede decidir mejor alguien que tiene información no nada más de lo que oyó no 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 aquí dice escuché a la doctora de salvemos conciencia o sea es es alguien que tiene datos claros fidedignos que te llevarán a ampliar tu punto de vista sobre el tema que el tema que nos ocupa que nos tiene a todos así entre congelados y no entre los niños van a la escuela o no entre bueno en este momento vacunarse es fundamental y seguir las medidas como si estuviéramos hace un año vaya como si hubiera entendido que correcto y entender que vacuna la vacunación es una medida adicional a las capas que tenemos que ir poniendo que no es nada no es la panacea para empezar se los cuento yo honestamente para mí sí me bajoneó saber eso no es decir yo creía que la vacuna ya listo te daba la libertad de poder hacer tu vida como la esperábamos o como la añorábamos y no es así es una capa adicional de protección que lo que dice la doctora es si las combinamos si combinamos la vacunación con usar un cubrebocas de manera correcta y permanente la ventilación de espacios el todo lo que todo lo que les va a explicar en estos tres episodios fíjate janet que cuando platicaba con lorián me decía me da mucho gusto poder hablar de estos temas con calmita o sea los episodios duran bastante y los hice en tres partes originalmente iba a ser un solo episodio no pero me dice he tenido poca oportunidad de hablar en medios con calma de ese tema porque siempre estamos corriendo con el tiempo aire no con los comerciales y estas cosas el poder escuchar esto con calma poniéndole atención y entendiendo de verdad que es tranquilizador para quienes lo escuchan el último episodio que con el que cerramos esta serie de tres que es el que ya está publicado a partir de hoy es bastante esperanzador porque hablamos justo del regreso a clases ella dice pues es que ya perdimos la oportunidad de la inmunidad de rebaño no este con esta nueva variante y con el ritmo de vacunación que no fue tan rápido como hubiéramos querido pero lo que está padre es porque si hay esperanzas y cuál dónde estaría la clave para el regreso verdaderamente seguro a las escuelas vean ustedes por eso es que días extraordinarios tiene esa magia de que está en el tema que nos ocupa en este momento y así lo trabaja y ahí va juan luis a tocar puertas a buscar la entrevista con la persona que puede realmente llegar al meollo del asunto no para verlo por encimita sino para darnos datos confiables que es lo que buscamos la mayoría a veces hablas con tu doctor y tu doctor te comenta o te contesta la pregunta que le haces pero aquí nos contesta montones de preguntas que nos hacemos la mayoría y no todos tenemos acceso a una persona como la doctora la orián la orián pero pero este juan luis lo hizo cuánto tiempo duró la entrevista completa dos horas o sea empezamos que te haya regalado ese tiempo la verdad y si la verdad es que ella me dijo no pues yo me sigo yo me sigo porque me interesa aclarar estos temas con calma la gente de pronto como que no no ni le da el tiempo ni le da la atención saben cuál es la ventaja de un podcast o de la radio que es algo que nos encanta que pueden estar haciendo otras cosas y es les acompañamos en ese camino entonces creo que vale la pena mientras traslaban los platos escuchen algo que les va a servir en vez de estar escuchando a la tía del facebook que yo siempre la digo de broma pero la tía del facebook no necesariamente tiene la información correcta exactamente oye este si no me equivoco la doctora cuando lanzó el libro fue muy polémica porque si el libro salió desde el año pasado si no me equivoco correcto a finales del año pasado y tengo entendido que fue a una entrevista en donde le dijeron que se quitara el cubrebocas se quitó el cubrebocas y si no me equivoco dio positivo después de esa entrevista es correcto y la doctora debió decir yo pienso pues no me quito el cubrebocas fíjate fíjate hasta dónde tenemos que ser cuidadosos luego por ser gentiles en algún lugar te quitas el cubrebocas y ya entendimos yo con su experiencia aprendí que no te lo debes de quitar es correcto y además recordar que ante esta variante delta no todos los cubrebocas te cubren también sobre todo si estás en espacios cerrados recuerden que es la combinación lo que la doctora dice y hay un hashtag que me gusta mucho para redes sociales que es covid se respira es hacerle ver a la gente que el covid se respira es algo que está suspendido en el aire en las partículas que nosotros hablamos por lo tanto se acuerdan que en la semana pasada hablábamos de esas medidas y de cómo eran más efectivas y menos efectivas bueno si se lo perdieron escuchen el episodio número uno no ahí los van a encontrar pero pero es el entender que en este momento los espacios abiertos son los más seguros no que bajar las ventanas en el transporte público es esencial que si ustedes se suben a un taxi o un uber pidan que bajen las ventanas pero no se quiten el cubrebocas porque de esa manera evitamos la transmisión del virus ya lo que dice es la única manera de que podamos regresar alguna vez a un esquema de vida porque tenemos que aprender a vivir con esto es detener la propagación del virus no nada más atender el tema de los que han sido enfermos o que van a ir a dar a hospitales y ahí es donde está creo el meollo del asunto es una riqueza extraordinaria yo te felicito juan luisa repons yo te entrego el premio de periodismo porque de veras estás haciendo cosas padrísimas en el podcast días extraordinarios bueno pues yo invito al público busquen en cualquier en cualquiera de los de los este de los servidores que nos dan el podcast ahí nada más pones días extraordinarios y ahí sales incluso si lo googlean así si escriben días extraordinarios en google les va a aparecer en google no tienen que descargar nada y pueden escuchar esta información y compartirla por favor con las personas que más necesitan ahorita saber de esto mientras más enterados estemos de cómo realmente funciona esto mejor nos irá cómo te siguen juan luís me encuentran en arroba juan luiserrepons y en arroba podcast días extraordinarios muchas gracias te mando un beso feliz feliz fin de semana y a ustedes amigos gracias por acompañarnos lo hemos pasado increíble recuerden mañana estoy a las 9 por 9 70 a las 10 por 14 70 a la 1 por 104.1 y a las 7 de la noche por 1500 cuatro programas diferentes para el público de la mujer actual el domingo también por teleformula a las 12 del día los espero ahora flor rubio y su programa de espectáculos carmelina y bet alejandro gracias este manuelito adiós amigos hasta mañana besos familia esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radio fórmula punto mx y y y y y